Bueno, yo nada más quería, y sí, de hecho ya dije casi todo lo que la compañera Margarita expresó perfectamente bien la lucha de la que nos habla Poli, es de verdad, como ella lo dice, exactamente como ella lo dice, y creo que todas las mujeres nos sentimos así. Yo quería agregar nada más que creo que hay muchas formas de lucha, muchas veces no es necesario, sí es muy importante y es más importante que todo, salir a las calles, gritar, decir, repartir el periódico, plantarse en el Senado para que no pase una ley, eso sí, sí es muy importante, pero también hay otras formas de lucha, como escribir en un periódico, como no sé, a veces hasta el mismo Twitter, hasta en el mismo Twitter estamos luchando y tratando de convencer a mucha gente, yo en lo particular en Mexicana, y déjenme decirles, aquí lo voy a confesar y lo he confesado en muchos foros, yo era palista, yo fui palista, yo voté por Vicente Fox, yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México y ahí fue donde aprendí qué es izquierda y qué es derecha. Y me di cuenta que en realidad la gente es de derecha, porque no sabe lo que es izquierda. Finalmente no saben o no sabemos qué es izquierda y qué es derecha. Una vez me enseñaron un texto en donde decía, los de izquierda queremos que el país sea mejor, los de izquierda queremos que haya igualdad, los de izquierda queremos que haya mejores condiciones de vida para todos. Y los de derecha me decían, ah, pues yo también soy de izquierda porque yo también quiero eso. O sea, tenemos yo creo que ser un poquito más específicos para que la gente sepa qué es izquierda y qué es derecha. Yo no sabía lo que era lo que era. Hasta que estudié y aprendí, me di cuenta. Pero no podía yo enseñar solo a mi madre que era panista de cepa. Impresionante. Llegó un tiempo en que ya no nos hablábamos. Mi mamá y yo no nos dirigíamos la palabra. Finalmente ella entra a Facebook para tratar de tener un poco más de contacto conmigo. Y yo no sabía cómo hacerle para que fuera obradorista, para que se hiciera obradorista. Porque yo escuchaba por ejemplo a Carito, que se iba con su familia a los mitines de Andrés Manuel y decía, ay, qué padre, mi familia no puede hacer lo mismo. A veces voy yo sola, voy con mis amigos, entonces es difícil. ¿Cómo le hago? Y un día me entero que Andrés Manuel iba a Chihuahua. Y le digo, mamá, por favor, fíjate que no tengo fotografías y no hay nadie en Chihuahua, no tenemos gente en Chihuahua y necesitamos fotografías para el blog y para subirlas y demás. No seas mala, vea y nada más a tomar fotos. Y pues mi mamá conjetas y todo. Ay, yo con Andrés Manuel tomo tres, pero bueno, oye. Ella consiguió su camarita, ya, ya regresa el mesero. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Me pasaron mero adelante. Ya se supiera que fue porque sí, de la tercera edad, pero bueno, yo ya no le dije nada. Sí, 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 estuve a dos metros de Andrés Manuel y le tomé fotografías. Ay, qué bueno, mamá, ¿qué te pareció? Maravilloso. Maravilloso. Y entonces, me dice, pues, platícame más Andrés Manuel y mándame información. Quiero saber más de ese hombre. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué es ahora obradorista? ¿Por qué nada más con el hecho de, no fue que la pasaran a sentarse mero adelante, fue por el hecho de tener un contacto visual con él y verlo a los ojos? Eso fue más que suficiente para que ella se hiciera de izquierda. La percepción que la televisión o la imagen que da la televisión de Andrés Manuel López Obrador y todos los medios que nosotros conocemos, es una percepción totalmente diferente de la que es verlo a los ojos. Es una persona que establece un contacto visual con su audiencia, cosa que extrañamente ningún político hace. Entonces, bueno, afortunadamente mi madre ya es más obradorista que yo. Y mi lucha también ha sido, hablando de luchas, como dice Poli, mi lucha también ha sido por convencer a mi gremio. Mi gremio, el 95% votó por Calderón y votó por Vicente Fox. Actualmente ya casi todos son obradoristas. Yo he hecho mi trabajito, pero pues también tengo que darle créditos a Calderón, porque él ha hecho la mayor parte del trabajo, ya tiene sus protagonistas del cambio verdadero y vamos a darle también de su convencer. Mi miedo es que son votos muy, no están convencidos de votar por Andrés Manuel López. Es un voto muy, si mañana llega Peñanito y les dice, yo arreglo el conflicto de Mexicana, votan por Peña Nieto. Entonces yo no he logrado todavía convencer. Mucha gente me dice, ni un voto al PAN, ni un voto al PRI, pero a lo mejor van a lograr el voto. Y eso a mí me preocupa. Hay muchas que sí me dicen, sí, ya me convencí, voy a votar por obrador. Dice, pero si Peña Nieto nos resuelve lo de Mexicana, pues yo voy a votar por Peña Nieto. Entonces, ahí es donde me gustaría pedir consejos, opiniones y dar pie a que ustedes también nos platiquen. Yo sé que esto está desvirtuando el tema original, que es hablar sobre la mujer. Pero, pues bueno, no sé si ustedes quieran platicar también un poco sobre el internacional de la mujer y darle un poquito a esto. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien!